Finalmente tenemos un capítulo de Jose Kenokuni este año 2023 y que mejor que el capítulo 100 Y de por si esperemos de que pues la racha de capítulos continúe y no haya digamos un hiatus sorpresivo Pero volviendo a hablar del capítulo 100, ya está el capítulo narrado en el canal y ahora toca el debido análisis En el cual vamos a hablar de todo lo que ocurrió en el capítulo 100 En donde no solamente tuvimos a Fosofilita y la roca como protagonistas sino también nuevos personajes muy relacionados a nuestra nueva forma de vida rocosa De hecho en este capítulo sabremos mucho más sobre la especie de la roca Pero no solamente eso sino también hay una relación con un libro de arte relacionado a los 10.000 años que fue publicado el año pasado Así que vamos a hablar enteramente de lo que fue el capítulo 100 de Jose Kenokuni Sin los preámbulos comencemos A pesar de que han pasado muchos años en la tierra aún continúa habiendo vida Y Fosofilita y la roca no son los únicos ya que temporada tras temporada van apareciendo pues vida silvestre como es el caso de los insectos De hecho en uno de los paneles vemos a una mariposa y también vemos a una polilla que tiene pues unas flores Las cuales terminan cayendo tanto en la roca como en Fosofilita Los cuales en estos primeros paneles empiezan a hablar de manda extraña De hecho en estos primeros paneles Fosofilita y la roca pues en vez de tener una conversación normal están tarareando una tonada El capítulo 100 se titula armonía y pues puede que esté muy relacionado a lo que está tarareando Fos y la roca Pareciera ser de que Fosofilita ya aprendió de la roca como suena la estrella llamada la enana blanca De la cual hablamos en el análisis del capítulo 99 Así que prácticamente Fos y la roca están tarareando el sonido de las estrellas El cual de por si en Youtube hay un video de la NASA donde se puede escuchar como suenan las estrellas Así que en efecto de manera de suposición podemos decir de que así suenan los tarareos de Fos y la roca Los cuales en el capítulo narrado había dicho de que no se habían movido de ese lugar Ya que pues era el mismísimo lugar donde aterrizó la roca y continuaba ahí A no ser de que en algún momento se hayan movido Pero pues bueno quien sabe A saber cuánto habrá pasado desde el final del capítulo 99 y el capítulo 100 Acá pasó unos cuantos días donde la roca le enseñó a Fosofilita a tararear esa melodía Siguiendo con el capítulo Rocky empieza a sentir la presencia de otro ser vivo Lo cual también llama la atención de Fosofilita Y frente a ello se encuentran pues a otro ser vivo rocoso El cual empieza a hacer ciertos movimientos Los cuales no creo que sean un baile de apareamiento Sino más bien es algo natural que página después Fosofilita lo explica De hecho vamos a adelantarnos un poco Ya que Fosofilita dice de que esa roca pues se mueve gracias a su magnetismo en su cuerpo Y es muy probable que esta roca movidiza oscura pues termine siendo una piedra de imán La cual está hecha de magnetita Y según la wiki pues es de los pocos minerales que se encuentra naturalmente magnetizado Y si la magnetita es totalmente oscura como la roca que estamos viendo moverse Estos eventos llamado piedras móviles de por si también ocurrieron en la vida real Bien podría ser de esos fenómenos de piedras desgigantes que se encuentran en el sureste norteamericano Las cuales pues dejan huellas en su pasar Pero parece ser de que esta roca es muy especial De hecho en uno de esos paneles esa roca pues refleja como que el mismísimo espacio exterior Donde hay muchas estrellas y el fondo es totalmente oscuro Y me recuerda mucho a lo que ocurrió en el capítulo 97 Donde Fosofilita estaba hablando en un sueño con la doctora Yomu Que hablaba sobre la extinción de la humanidad La vida que vendría después Y también del mismísimo universo que estaba trayendo precisamente Esos meteoritos que acabarían con la raza humana El mismísimo terror cósmico que viene del espacio exterior Que es un espacio oscuro lleno de estrellas Que pues en uno de los paneles terminó reflejándose en el rostro de la doctora Yomu Que tenía una sonrisa siniestra Así que pues de esta forma Haroku Chicago conectó el capítulo 100 con el capítulo 97 Que de los más recientes es uno de los mejor valorados Ahora retomemos el hilo del capítulo 100 Los movimientos magnéticos de esa roca La cual pareciera un corazón Y también pues tiene como que un hoyo Que pues no sé exactamente qué forma tenga Creo que en momentos tiene forma de corazón Y en otros momentos tiene forma de una naranja Pero bueno Fosofilita y su compañero Ruka Están muy asombrados por esos movimientos Y pues le quieren decir su asombro a su nuevo compañero Pero pues esa roca oscura se detiene Y Fosofilita y su compañero Ruka deciden esperar un tiempo más Para acercarse a la roca y felicitarla Y de por sí se tomaron un largo, 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 largo Pero largo tiempo que pues vimos la noche, el día Hasta incluso la mismísima temporada de invierno Donde parecía de que Fosofilita y la roca pues continuaban despiertos E incluso algo que no mencioné en el capítulo narrado Es que pues pareciera ser de que Fos y su compañero Ruka Le pusieron una manta a la nueva roca Pero al final pues esta no respondió Así que Fosofilita y su compañera Ruka Ya van directamente a pues halagar al nuevo compañero Ruka Pero esta al final terminó escapando Después de mucho, mucho, mucho tiempo Finalmente se mueve Y pues Fosofilita y su compañero Ruka deciden seguirlo Creo que era muy evidente que esta llamada Ruka 2 Estaba planeando pues dirigir a Fosofilita Y a su compañero Ruka hacia una tercera roca La cual ya había dejado en el suelo unas formas Las cuales Fosofilita empieza a identificar como patrones Si les soy sincero al momento de que vi esa tercera roca Pues esta tenía la forma de una lanza Por eso es que las formas que hizo en la tierra Como que son triangulares Y en cuanto a las conexiones de las cuales les hablé en el preámbulo Pues tienen que ver precisamente con estos patrones Y con el libro de arte de Departia Diem Porque hay una página donde también nos encontramos Con vegetación, tierra y unas huellas en el suelo Las cuales evidentemente en algún momento Habrán sido hechas por alguna de las rocas móviles Y de por si esos patrones en la arena Pues tenían un mensaje oculto El cual también es revelado en el mismísimo libro de arte Y el usuario Pink Uchikawa ha podido traducirlos Y dicen lo siguiente Mientras hace un baile no volverá repentinamente Mira como se queman las plantas bulbosas Espera, ese es el primer párrafo que encontramos en la traducción Pero hay uno segundo Como todos sabemos tenemos un pasado que no queremos mirar hacia atrás Y por la paz muy larga y tediosa que hice Encima de eso todos los registros se consideran solo por el consumo Todos saben que ni siquiera tienen un sentido de nostalgia Pero esta vez tenemos un nuevo compañero Me gustaría aprovechar la oportunidad para registrar el paisaje en el que se encuentra En diez mil años hacia el final prometido Dedicar un registro de un día de fiesta a un querido compañero Con amor ladra De por si esta clase de mensaje parece ser que viene de pues un ser llamado ladra Que bien podría ser el nombre de una de las tres rocas que actualmente tenemos en el presente de Goseki no Kuni Aunque de por si en el primer párrafo nos encontramos precisamente con una referencia A la segunda roca que apareció en esta historia Ya saben la muy movediza Así que pues esa sería la conexión de Departia Dien con el capítulo 100 El cual hay que retomar porque estamos en la parte donde Foss está a punto de leer los patrones de esa roca Que parecía una lanza pero al final pues más se parece a un hígado humano Y pues los patrones decían lo siguiente En una distante noche una luz ancestral Nacieron de fragmentos de estrellas Lluviendo en pedazos de cristales iguales Y de por si era evidente de que la roca venía del espacio exterior Ya que de por si conocía las estrellas Y pues parecía que aterrizó desde pues el cielo Y pues donde aterrizó aparecía un cráter El cual estaba lleno de cristales Como dicen los patrones Así que del mismo modo las otras rocas habrán llegado Estas pues provienen de fragmentos de estrellas Las cuales pues fueron originados de una luz ancestral Como si fuera una divinidad cósmica Como si fuera el todopoderoso de una galaxia muy muy lejana Quizás estemos hablando de una explosión estelar Una supernova De por si los meteoritos resultaron siendo una amenaza para la humanidad hasta su extinción Y después llegaron las tres razas que fueron las gemas Los admirabilis Y los lunarios Pero finalmente con el resto de Foss Pues desaparecieron los remanentes de la humanidad Y pues la tierra ahora parece ser que Será de las rocas vivientes Y Fosofilita ya no solo se comunica con ellos Ya saben de su origen Ya saben que se mueven gracias al magnetismo de sus cuerpos Así que pues Foss acaba de hacer nuevos compañeros Yo a primeras pensé de que la roca iba a traducir esos patrones Ya que pues son roca y roca Pero al final pues parece ser de que Necesitaban de una mente mucho más avanzada Y divina como Fosofilita La cual pues si pudo traducir fácilmente Y sacar en limpio una traducción La cual pues fue replicada por su compañero roca Y pues es muy curiosa esta traducción Ya que pues también se conecta con lo ocurrido Con el capítulo 98 Ya saben el capítulo del rezo Ya que pues en esos patrones Se habla de una distante noche Que bien puede conectarse Al momento cuando los lunarios descendieron Por la noche a la tierra Y pues se presentaron frente a Fosofilita A pedir el rezo El cual Foss terminó dándoselos En forma de pues Una bola de luz que terminó Absorbiéndolos Y justo en esos patrones Se habla sobre una ancestral luz Y pues se puede sacar muchas teorías de aquí Pero no nos adelantemos demasiado rápido Vemos en primera persona Las tres rocas A Fosofilita La cual pues al final de este capítulo Termina como que derritiéndose O también pues Iniciando su nuevo ciclo de sueño Quien sabe Porque de por si pasó mucho tiempo Despierto hablando con la roca Y pues ya es hora de invernar O quizás también Podemos estar pensando En pues la teoría De que Fosofilita Podría estar cerca De ganar Una nueva forma Y esperemos Que una nueva forma Mucho más Expresiva Finalmente José Kenokuni Ha logrado su capítulo 100 Y pues actualmente Esto se siente Como el capítulo 2 De este nuevo inicio El cual pues Podríamos llamarlo El arco de las rocas Pero El futuro de por si No es tan claro Si las rocas Realmente son inmortales Porque quien sabe Quizás Fosofilita Despierta Después de mucho tiempo Y pues al final Las rocas Otra vez vuelvan a ser inmóviles Y pues calladitos Quien sabe Seguro eso significa Que pues las rocas Evidentemente murieron Lo cual sería muy triste Para esta historia Y pues bueno Más bien malo Para Fosofilita Ya que los recientes capítulos De por si Nos dieron cierta Esperanza Así que pues Tratemos de disfrutar Este último viaje El del último volumen De Joseki no Kuni Que podría ser El volumen 13 Porque ahora Este trayecto Se vuelve Más Misterioso Y bueno De esa forma Terminamos el video Del día de hoy La caja de comentario Estará abierta Para que me digan Que opinan Del capítulo 100 Y también Pronósticos Del capítulo 101 De por si Saben de que pues Se puede venir Un yatos inesperado Cuando menos Lo deseamos El cual pues Puede que la razón Sea un nuevo juego De Playstation 5 O también Que Haruko ya tenga Dinero para un nuevo Electrodoméstico O también Lo más reciente En la nota del autor Parece ser de que Haruko Chikawa Le ha llamado mucho La atención El té de jengibre Así que esperemos De que no vaya a ser Fiestas de té Que duren Pues Meses Y pues ya saben Un nuevo yatos Que nadie Quiere volver a vivir Y en cuanto A las teorías Pues también Están admitidas Aunque de por si El video De pronósticos Del capítulo 101 Pues voy a tratar De hacer mis propias Teorías De lo que podría Pasar Y pues También A ver si Llego a tener La suerte Notre Dame Y pues Logramos Adivinar El futuro De Joseki No Kuni Yo por ahora Me despido Suscribirse al canal Como también Activen la campanita Para recibir Las notificaciones De los estrenos De nuestros videos Soy Israel Y nos vemos En la próxima misión Aquí En Azrael Corpse 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 Corpse